¿Qué pasa? ¡Es China! Por eso sabe muy... Sabe... ¡Acá con todo! Y al costado... ¡Tenemos más! ¡Encima tenemos más! ¡Torre mierda! ¿Por qué no vas? ¡Chato! ¡No por qué! ¡Acá todo! La China... La China le dio patada... ¿Cuándo viene? ¡Ahí querré! Pasamos adelante... Pasamos adelante... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!